Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenderme Cambié de amigos porque los que estaban Solo hablaban de A las malas me tocó prender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Tengo la derecha de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rico soltera ¿Dónde están las mujeres solteras? A hacer las manos si está buena ¿Dónde está la sexy soltera? ¿Dónde, dónde, dónde está la sexy soltera? Mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá Mueve tu cuerpo pa' allá Mueve tu cuerpo pa' allá Paris, Paris Gracias por ver el video.